Grupo Modelo está fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas a través de soluciones tecnológicas. Desde 2019 esta compañía creó C-TEC, el hub tecnológico diseñado para fortalecer justo a las pymes y a los emprendedores mexicanos. Y ya en el 2021, el año pasado, C-TEC entregó soluciones de pago a más de 19 mil pymes mexicanas a través de sus aliados comerciales y más de 2 mil millones de pesos en crédito. Esta empresa, este hub de innovación de parte de Grupo Modelo, creación de Grupo Modelo, ustedes saben que Grupo Modelo tiene más de 96 años de historia, está impulsando a las pymes. Rodrigo Pío, el CEO de C-TEC, dijo que visitan a diario miles de tiendas de abarrotes en todo el país y eso se está viendo aquí en México, un apoyo de las multinacionales para apoyar a las pymes, para apoyar a las tienditas, para apoyar en esta pandemia, esta situación. Esa es una tendencia que están haciendo las grandes empresas. ¿Cómo lo ve? Coméntenme, por favor, esta noticia. Grupo Modelo a través de su hub de innovación C-TEC, se escribe Z-TEC, este hub de innovación apoyando a emprendedores mexicanos. ¿Cuánta falta nos hace que grandes empresas estén apoyando a emprendimientos mexicanos?